No sé cómo se me ocurrió, pero dije, si llevamos fotos de cuando éramos niños, porque siento que no, nunca vi fotos de ustedes de chicos, yo al posto no me hubiera visto nunca, entonces como que somos amigos y nos conocemos hace tanto y es tipo, bueno, vamos a ver, nada, cómo éramos, y yo dije, de condición, no sé si todos la copiaron, que tenga una historia graciosa de fondo. Bueno, estás pidiendo un montón de cosas, eso quizás es pedir mucho. O que la foto sea graciosa, por lo menos. Claro, que la foto sea graciosa, esta foto tiene una canción, o sea, le saqué un screenshot a la historia que subí en Instagram, y tiene una canción de Bad Bunny acoplada, ahora van a entender por qué. Esta foto, a las dos cámaras, esa, la primera, ahí está, es de mi comunión, es de mi comunión, ahí está, se ve bien, ahí, ahí está, no te vas a la santa, el perreo te encanta, y yo ahí bailando en el medio de la iglesia, no sé cuál pintó, pero bueno. Lo gracioso de esta historia es que la peluquera hizo lo que quiso, literalmente me dijo, bueno, yo te voy a hacer unos rulitos, y esos rulitos fueron toda la cabeza llena de bucles, o sea, la mina se emocionó, y yo lloré todo el camino desde la peluquería de la iglesia, porque eran muchos rulos, chicos. Eso fue en la comunión, ¿dijiste? Eso fue en la comunión, y después cuando los rulos, o sea, ahí en las fotos se ven tranquilos rulos, pero eran posta mucho más grandes, y hasta que se me acomodaron los rulos, después me empezaron a gustar, por eso en la iglesia estaba como en un cumple, básicamente. Es la mala de la futura venga de los Olson, como es, no me acuerdo. Ahí, ahí se ve bien, bueno, vamos con... Esperá, tenés otra más. La siguiente. Esta es la que decía Fran. Esta para mí es... Sí, la verdad que estaba muy rubia en esta foto. Demasiado. No, pará. Yo era muy rubia, chicos. Sos la hermana menor de Haaland. Pero lo peor es mi uniforme, chicos. Te iba a decir, es familia de Draco. ¿Por qué, chicos? Porque era la parte de la canción que justo saqué el screenshot para que no sabiera toda la letra, porque la posta era una pelotudez. Che, pero pará, ¿estabas ya en el colegio? ¿Pertenciás a Slyfrin o...? Era mi primer día en tercer grado. Vos, cuando empezabas en tercer grado, dejabas de usar Jumper y empezabas a usar pollera y camisa. Entonces, se ve que mi mamá compró cualquier talle porque la pollera me llegaba por abajo de las rodillas. Ahí va. No, aparte, escúchame. Te iba a decir, parece que vas a Slyfrin, en serio, ¿viste? Un papelón en esta foto. Aparte, ya en ese momento se nota cómo no me gustaba posar en las fotos, porque es la viva escena de la estoy pasando mal, por favor. Sácame en la foto, por favor. Sácame y dejame irme, porque no me gusta esta situación. Dale, que me acabo quemando. Y después, tengo una foto, esta es de cuando era más chica, cuando sí me gustaba sacarme fotos. Más bebecita. Yo de chica me recomía la peli de sacarme fotos y me hacía la modelo a este nivel. Ah, bueno. O sea, yo acá me creía, no sé, Angelina Jolie, dígame una modelo muy reconocida. Sí, Cindy Crawford. Cindy Crawford me creía yo acá, no sé qué. Valeria Massa. Claro, me comí la peli, ahí el vientito, todo. Vamos a mostrarla acá también. Pero es buenísima la foto. La foto es buenísima, sí. Está toda ahí empoderada, ¿viste? Como diciendo. Sí, sí, sí. Con el viento ahí, no. Vaya fotón. Esta es una foto. Hay un town book mío. Town book. De cuando era chica, con todas esas fotos. Aparte estaba toda lukeada, toda con el conjuntito. ¿En qué parte fue? Fue, me van a hacer bullying. Fue en el buque bus yendo a Uruguay. Ah, bueno. Ah, a visitar a mis abuelos. Ah, bueno. Claro, claro, claro. Sí, sí, Vicky, sí. En Miami. Era un fin de semana normal de la vida. Claro, un fin de tranquilo en la vida de Vicky Mallorchi. Y bueno. Yendo a Uruguay. ¿Qué decirles? Me da vergüenza pasar la mía porque hay mucha diferencia. La mía es en mi casa. Las mías no tienen anécdota, chicos. Yo como de trabajo. La mía es en mi casa, no tiene revoque, no tiene... Por eso, la mía está bien. Hay mucha diferencia socioecológica acá. Sí, qué guión. Bueno, podemos pasar las mías si ya me evito el papelón después. No, no, las mías es así. Yo también. Hay que subirles el brillo nada más porque... ¿Qué vas a pasar por mí? Las paso acá, bueno. Bueno, pasá primero a la de... No, voy a elegir yo. Hay que subir ese brillo nada más para que se vea. La que creo que es mi favorita, primero. Esta de Fran. Ya. Mirá lo que es. Es épica. Excelente. Mirá el pasito de baile. Bueno, mi mamá... La estabas reviviendo acá. Yo, honestamente, no tengo recuerdos de esa foto, pero se ve que mi mamá me sacó una foto súper casual. Era el Fercho, estaba adelantado. Sí, era el Fercho. Escucho. Vamos a mostrarle acá. Aparte, miren el color de los lentes, ¿no? Por eso. Por eso. Le mando un saludo hermoso a mi mamá. A mi mamá Candy, que le digo muchísimo. Estaba tirando unos pasillos. Mal. Bueno, vamos con otra. Nah, para mí esa foto es clave. La puse porque dije, acá nos vamos a divertir. Acá ya venías demostrando cuál iba a ser tu equipo. Bueno, ahí está la historia graciosa de esta foto. Bober. Poncha, poncha. A ver, espera. A ver, ahí va. Bueno, ¿ven el muñeco, el oso de boca? Sí. Bueno, acá está la famosa historia del oso de boca, que específicamente a mi mamá le dije, buscame una foto que tenga, por favor, el oso. Ese oso me encantaba de chico. Era como que lo llevaba a todos lados. Bum, bum. No, claro. Y, ¿qué pasó? Lo creé un montón. Y creo que hasta los... ¿Lo perdiste? No, hasta los 10 años creo que lo tenía en la casa. Ya no jugaba con él, pero lo tenía porque recuerdo de mi infancia. Un poquito más, creo que hasta los 12 inclusive. Y, ¿qué pasó? El oso con el paso del tiempo se fue desgastando y empezó a perder. Tenía como un relleno de pelotitas, ¿vieron? De tergopol. Sí. Bueno, estaba relleno por eso. Y entonces empezaba a desangrarse ya el oso solo. Como que empezaba a tirar espuma por todos lados. Y mi mamá un día lo decía. Vamos a mostrarlo acá. Te lo voy a tirar a la basura porque ya me cansé de coserlo. Esto pierde pelotitas por todos lados. Yo dije, no, por favor, mamá. Es el recuerdo de mi infancia. Solo te quedó la foto. No, plot twist. Un día, cuando no me di cuenta, mi mamá salió a quemar cosas afuera y prendió fuego. ¿A quemar cosas? ¡Quemó! Quemó. Fue a quemar hojas y quemó los oso. No, señora. Candy, ¿qué pasa? No lo hizo de maldad, pero ya igual la entiendo porque ya el oso estaba destrozado. El perro había jugado con él. Bueno, al menos te quedó la foto. Exacto. O sea, no lo hizo de mala cara, pero... Pero ¿cómo que fue quemar cosas afuera? Lo quemó. O sea, hojas, boludo. Tengo la tercera foto de Frank, que también indica un poco por dónde iba a ir su gusto en la vida. Esa foto, de hecho, la traje porque es todo lo que traje. No soy muy futbolero. Bueno, pero es como que ya sabías que los deportes para mí... Todo chueco. La pisadita. La pisadita. La pisadita. La tenía atada, ¿eh? La atada del color de punto aparte. ¿Viste? ¡Epa! Ya también sabía que iba a estar en punto aparte. Buen aporte de John. Ahí, color azul. No, pero alta foto, ¿viste? Con la pelotita. Fotazas. Bien, bien, bien. La pelota también con los colores de punto aparte. Esa me da re ternura. Oye, pará. ¿Qué ponche? Ahí está, así que se pierde el foco. Che, ¿me parezco un poco o no? Sí, Fran, re. Bueno, el color lo tenía. El color lo tenés. En realidad les mentí. Traje foto de otro. ¿Ves? Ahí vamos a ver. Mentira, eso es ello. Tranquilamente. Qué chiquito. Vamos con las de Euge. Yo no tengo historias, pero les muestro las fotos. Y bueno, para verte de niña. Esta es cuando yo iba, cuando tenía flequillo, iba a colegio, iba a colegio privado, tenía flequillo. Oh, qué linda. Tengo miedo que aparezca una notificación de alguna app de citas. Pues hoy a las 12. Ahí. Esa era yo. Qué tío. Pero, ¿cuántos años tenías ahí aproximadamente? No sé, tenías cinco. Cinco años. Cinco años. Me da muy foto de jardín, sí. Qué bono. Después se las paso para que las pongan más lindas. Después acá, cuando era más chiquita aún, con mi tía. Esta ya la mostré, creo. Ah, sí. Que estabas disfrazada, ¿de qué? De angelito. Oh. Ay, no, para el otro lado. Miren la cara que tengo. Qué linda que estoy ahí. Toda niña. El flequillito me mata. Bueno, es tu tía la que nos escucha, ¿no? Sí. Ale, ¿no? Ale, ¿no? Le mandamos un beso. Maniquilla el flequillo. ¿Vuelve el flequillo, Jorge? No, no, me queda muy mal ahora. Es difícil de mantener el flequillo. Y esta no tiene anécdota, pero es mi foto favorita que tengo con mi papá y con mi mamá y con mi hermano. Fotos familia. Pero la arruiné un señor que está atrás. Pero nada más. Es mi foto favorita. Mal, mal, mal. Yo le dije a mi mamá, cuando me mude voy a llevarme esta foto. Perdón. Es muy linda. Bueno, ahí está mi papá, obviamente. Lleva bastante alto tu papá. Qué chiquita. Y mucho zapato. Yo soy una más chiquita. Y ahí es muy... Uy. Se paga, se paga. Es muy noventas. Sí, la posta es que sí tu ropa va. La ropa de los cuatro. Un gotito acá. Ahí va. Hermoso. Acá, ahora vuelvo acá. Muy noventoso. Sí. Sos la verdadera 90s kid. Claro. Ahí. ¿La revela es de Mickey? De Mickey. Me encantó. Se apaga, se apaga. ¿Por qué se apaga tan rápido? ¿Qué rápido se te apaga? Voy a poner yo. Para que no veamos los chats. Yo pongo tu foto. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué hago foto? Che, hermoso. Ahí está mi mamá, la Claudia. Esa es la Claudia. Mi hermano Nicolás. Y ahí estoy yo, la más chiquitita. Y el señor atrás. Y el señor atrás. Cagando la foto. Sí, salió en la foto, dice el señor. Pero ahora vos chiquititos. Oh, hermoso. Toda una niña. ¿De qué es la cuamera de qué era? De Mickey. Parece que es una M de Mickey. Re. Sí, ¿no? Ay, sí, tiene mini Mickey's. Oh, qué bonito. Y tenías un gorrito también de Mickey. Éramos muchetos. Full Disney. Ah, no. Ustedes dos eran. Mi hermano también tenía la ropa de Mickey. Tu hermano tiene una camisa de Mickey. Chicos, ¿qué pasó? Pará, eh. ¿Qué onda de las chicas? Pará, eso sacaba fuera una Disney. ¿Cómo se llama? No, no fuimos a Disney. Ahí. Bueno, parece que sí. Es como... Ahí hago el zoom correspondiente. Bueno, vamos con la de Johnny porque nos quedamos sin tiempo. No, no traje. Johnny, traje. Lo analógico trajo él. Traje impresa. El hoyo trajo. A ver, pasanos. En realidad son del mismo momento. Son del mismo momento. Son dos fotos, pero son del mismo momento. No, pará. A ver, adivinen cuál soy. Ah, no, para sacarlo. Adivinen cuál. Bueno, el que tiene la remera blanca. El que tiene la remera azul es mi primo. Ese era mi cumpleaños de cinco años. Me habían hecho algo. ¿Cuál es la historia detrás de esa foto? Acá le vamos a ver. Así la vamos a ver ahí. Giremos esto así. Johnny puede mostrar sus propias fotos. A ver, hermoso. Muy bien. ¿Se apaga la pantalla? No se ve. Este es mucho negro. Vamos por acá. Ahí va. Esta es otra. Espero que... Tocale la pantallita para que haga foco. Bueno, ahí está. Bueno, estaba cumpliendo cinco años yo. Ese es mi otro primo. ¿Sí? El dibujo que está atrás lo tapó todo, pero lo hizo mi hermano. Igual es la historia. Si ven bien, en ese tiempo, estamos hablando del año 2000, está muy de moda hacer tortitas de fútbol. Sí. Y acá tenemos la prueba. Mirá. Hacerle sub. Hacerle sub. Pará, pará. Estoy tratando de... Ahí está, está bien. Ahí se ve. Sigo, sigo. Vos sos que tiene el brazo más arriba. No, pero ahí no te ves yo. Ahí no puedo. Pará. Sí, yo sabés que tiene el brazo más arriba. Mové el brazo un poco. El del corte hongo. Mové el brazo para la derecha. Para la derecha. Ahí está. Y ahora subí. Las famosas tortas con los jugadores de boca. Bueno, claro, la famosa torta de partido de fútbol. ¿Cuál es la historia ahí? Que a mí me habían dicho, jodiendo, seguro, yo entendí, que era pasto de verdad. Entonces yo no quería comerla, me puse mal y todo, porque yo no quería comer, no, no quiero comer pasto, no quiero comer pasto. Bueno, por un momento pensé que era pasto de verdad. No, eran esas cositas verdes. Las granas. Exactamente. Pero bueno, esa es la historia. Pero me encanta el corte. ¿Podemos hacer zoom al corte de pelo? Sí. Por favor. Bueno, el leonguito estaba muy de moda. Bueno, un poco más. Creo. Un poquito más. Ahí va. Ah. Dónde la exploradora. ¿Y de qué era la remera? Perdón. No, no sé. No me acuerdo. Es de Pikachu, el Pokémon. Ah, de Pokémon, mirá. Es Ash ese, sí. Bueno, tenía cinco años, obvio. Bueno, un poquito. Ahí va. Qué bien. No, ché, Johnny, la verdad. Ahora acabo poco. Esta me gusta. A ver, a ver, la otra. La otra salí. Vamos, nos quedamos sin tiempo chicos. No sé, estaba bailando. ¿Qué andas? ¿Sabes qué estaba haciendo? Bueno, eran muy lindos, la verdad. De chiquitos éramos tan lindos. Era un poquito. Sí. Encontramos un poco de todo. Bueno, le mandamos un saludo a Santi e Isa. Que nos mandaron una foto cortita, así, rápido. Una de Santi, de piñón fijo. Que hay una que para mí es... Para que la busco. Es clave esa. Porque... Vamos a hacer participar. ¿Con piñón fijo? ¿O la otra? No, la de con piñón fijo. Para mí es la foto de Santi. ¿Con piñón puesta? La foto. La mostramos a cámara. Aunque no lo quiera, es piñón fijo. ¡Compaña! Es de Santi, chiquito. Y vamos a hacer un tendido. Está igual. Y una de Isa. A ver. Y vamos con la de Isa. Que es la de... Puede ser cualquiera. Elijan una de ustedes dos. Ay, son las dos muy tiernas. Es muy lindas. La de Violin. Esa. Bueno, esa me da muy aire europea. Claro, esto es un bosque de Suecia. Bueno, ella sí, sabía. Acá, calidad HD. Este es divino. Ellas no tenían la cámara. Así que nosotros teníamos la que tenías que... Bueno, le decimos a la gente entonces que participe. ¿Cuál foto les gustó más? Personalmente, a mí. Las de Vicky. Las de Vicky son geniales. Para mí las de Vicky fueron... Bueno, hacemos una segunda vuelta. La tendencia es Liffin. Dejate de joder, dale. Que la gente vote. ¿Cuál les gustó más? La mía, la del oso. Para mí la del oso, Arturo, tiene alta historia. ¿Johnny? ¿Le es Arturo? Le es Arturo el muñeco de boca. Ah, sí. No, sí, muy bueno. Bueno, yo también tuve un muñequito. Yo tenía un alf. Oh. Que estaba, era muy apegado. Dormía con mi alf, todo. No sé dónde quedó. Che, me trajiste muchos recuerdos de la torta con jugadorcitos. ¿Viste? Estaba re de moda. Te dale. Cumpleaños que ibas, cumpleaños que había torta con jugador de fútbol. Y la de UG y la de Vicky. No, la de la familia. La familia. Me dio muy familia Disney. No sé por qué. Sí, éramos muy 90. Estaba lleno de Vicky. Muy 90, muy 90. Sí. Bueno, le decimos a la gente que por favor pongan en los comentarios a ver cuál foto le gustó más. Si quieren que hagamos más papelones que yo estoy, ¿eh? Me copa. Mi vida está... Buscamos más fotos con historias. Sí, sí. Mi vida se alimenta de papelones. Después voy a traer cuando me disfracé de la sirenita. Van a ver. Eso. Tengo que hacerlo con tiempo y no tengo tiempo. Una búsqueda más exhaustiva.